Bienvenidos chicos de Niki Escarola, estoy viendo que cambiaron de guitarrista y cantante, ¿no? Sí, es que ellos están prestados con el electrocirco. Son parte del electrocirco ahora y de mi banda comparte. ¿Eso siente presentarse en este ciclo de conciertos de tributo a este género, que le va en género del rock? Bueno, es un honor, además, estar con la Cresta Metálica, que es una organización que ya tiene 10 años y estamos en su celebración. Todo va sobre ruedas y, bueno, esperamos dejarlo muy en alto con el nombre de todos el sábado. ¿Las presentaciones de conciertos van a ser tributos de otras bandas o también van a cantar el tema de ustedes? Sí, Niki Escarola con Carácter es mi primer disco como solista. Vamos a tocar una muy buena parte del disco y vamos a rendirle tributos sobre todo a los guitarristas que yo admiro. Jimmy Page de The Zeppelin, Rich Blackmore de Lee Corporal y de Rainbow. Estaba comentando a los chicos de la productora Cresta Metálica, sería muy espectacular que se presentaran en otras ciudades del país. Aparte de este evento, ¿usted tiene planteado presentarse en algunas ciudades? Sí, pues ya por nuestra cuenta tenemos Barquisimeto, tenemos Caracas, tenemos Barinas y Valencia por confirmar. Pero sería bueno, digamos que este trío de conciertos se llevara en una gira en el interior por todo el país, sería fabuloso. ¿Y cómo se habla de las actividades del público venezolano con su nueva, con esta banda? Bueno, hasta ahora ha sido excelente. Yo digo en lo personal, pues, haber estado en bandas emblemáticas como Resistencia, eso tiene como que un gancho adicional, además, ¿no? Además de tener una banda y contar con estos dos monstruos, que son unos grandes cantantes, y una banda conformada por profesionales como Chicho Tedesco en la batería, Luis Serrano, que además tocamos con un artista venezolano como Guillermo Dávila, eso da el fe de que todos los conciertos, pues, son un éxito. Bueno, para ir finalizando, así como ustedes son un ciclo de presentaciones, acá también tenemos un ciclo de entrevistas, y como hicimos anteriormente, vamos a despedir con un tema. Ok. Y también inviten a... De Sumiola o de Coro Veras. De Sumiola o de Coro Veras. De Sumiola o de Coro Veras. No hay lo malo, perversión en el umbral del dolor, hay un Dios que solo dice que ya no existe, y una Virgen que se despiste, los deseos más reprimidos, son conteos regesivos. Si pierdo el equilibrio, quiero saber que estás conmigo, si pierdo el equilibrio, quiero saber que tengo alivio. Hay lugares muy lejanos en la palma de la mano, distracción para engañar al amor, una luz que solo alumbra lo que tú puedes ver, y una noche donde ni las sombras se quieren ver, Los deseos más reprimidos, son conteos regesivos, si pierdo el equilibrio, quiero saber que estás conmigo, si pierdo el equilibrio, no te puedo dejar de ver, te puedo perder. Venimos conmigo, si pierdo el equilibrio, ¡Gracias! Venimos conmigo, o ****, ¡Ó! ¡No se pierdo el equilibrio!